Entregó CDH en Ciudad Juárez Cartilla de Derechos a personas usuarias de drogas. Mueren en Honduras alrededor de 100 estudiantes de secundaria por año. Expertos condenan ataques y asesinatos de defensores del medio ambiente en Guatemala. Les recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamud y le presento información Derecho Humanista. En el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez, se hizo entrega de la Cartilla de Derechos Humanos de las Personas Usuarias de Drogas para poder identificar y buscar alguna solución y la atención de las autoridades de salud. Al evento asistieron el presidente municipal Armando Cabada, quien comentó que los oficiales de seguridad pública necesitan capacitación en derechos humanos para respetar los derechos de todos. Por su parte, José Luis Armendariz González, presidente de la CDH, agradeció la colaboración de Presidencia Municipal y celebró las acciones tomadas para el respeto de los usuarios de alguna droga. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, inauguró el foro de análisis Los derechos de la infancia y la adolescencia en México y la Agenda 2030, en donde señaló que los retos van desde lograr que niñas, niños y adolescentes sean considerados sujetos plenos de derecho y no solo objeto de protección jurídica, hasta materializar las vías y los medios para que accedan a la justicia y hagan valer sus derechos. El Ombudsman Nacional llamó a la sociedad y autoridades a no cerrar los ojos, a pretender que no existe la explotación, violencia y maltrato infantil y de adolescentes, y señaló que no podemos permanecer indiferentes ante situaciones que niegan su dignidad y cancelan sus posibilidades de acceder a un desarrollo armónico y pleno. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, condenó la muerte violenta de estudiantes que entre 2011 y 2015 dejó un promedio de 100 víctimas anuales, principalmente de secundaria. Se estima que entre 2011 y 2015 unos 500 estudiantes de secundaria fueron ultimados violentamente, la mayoría en circunstancias aún desconocidas. El Ombudsman hondureño declaró que la muerte violenta de personas, cualquiera sea su edad, es la violación más grave al valor superior de su dignidad humana, que también se constituye en una amenaza igual a la dignidad de los demás miembros de la comunidad. Las defensoras y defensores del medio ambiente en Guatemala enfrentan los mayores peligros a nivel mundial por motivo de su actividad en defensa del territorio y el medio ambiente frente a proyectos de gran escala que amenazan su derecho a un medio ambiente sano. En lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información de al menos cinco ataques en contra de defensoras y defensores del medio ambiente en el país, incluidos dos asesinatos, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades de Guatemala para que aborden este aumento inaceptable de la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y elaboren urgentemente una política pública para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, señalaron los expertos. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!